Juga WP Arriba los corridos Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán tristear Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo ame voy también Y las champañitas saben bien Juga WP Adiós los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, no repetí Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán Y ya nos verán tristear Juga WP Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo ame voy también Y las champañitas saben bien Y ya nos verán Juga WP Arriba los corridos Chau, chau.